En la actualidad, en todo momento, nosotros hemos conversado con la administración, le hemos dado un plazo de 24 horas que debe cumplir con todas las normativas que está entiendo la bloqueza y salubridad. En realidad, lo que tiene que cumplir es con un orientador, por lo menos que indique para qué se hacen las colas, para evitar las aglomeraciones o el distanciamiento. Si no cumple hasta el día de mañana, dentro de las 24 horas, nosotros estaremos ya procediendo con nuestras sanciones administrativas correspondientes. ¿Por qué no es la primera vez? ¿Sería la segunda vez? ¿O tercera, creo? Es la segunda. Ahorita, en este mes, nosotros estamos apersonando así, en forma de sensibilización, ya le hemos sensibilizado, le hemos orientado qué de cosas debe cumplir. Entonces, si es que no cumple dentro de las 24 horas, nosotros estaremos procediendo con las sanciones. Pero la sencilla del Fomaten ya visitó ya, ya les ha advertido ya a esta empresa telefónica. Sí, ya tiene esa advertención, ya ese reincidente. Entonces, tal como dice, que la reincidencia puede ser apropiado. Ahora, ellos tienen derecho a ocupar, por ejemplo, como podemos observar, toda esta calle, que debería estar libre al tránsito. Pero ellos ya se han ocupado todo este local como si pudiese apropiado de ellos. Por eso, lo que nosotros le hemos orientado, tiene que preparar su plan de vigilancia COVID por un especialista, lo que es un ingeniero industrial. Él ya indicará, por lo menos, en qué momento pueden hacer sus colas, o pueden hacer vía virtual. ¿Qué respuesta les han dado, señor? Sí, lo que van a cumplir dentro de 24 horas. Mañana van a dar esa visita correspondiente. ¿Eso significa que mañana no debe haber esta col? Exacto. ¿Cuántas horas de que está libre? Eso es lo que le hemos orientado. En caso contrario, ¿cuánto es la multa? La multa es 2 UIT, 8.600. Igual lo prosiguiremos. Ya por residencia no haremos la clausura correspondiente, según los términos y las leyes. Muy bien. Muchas gracias, señor. Bien, les han podido aposar ustedes, los responsables de la Unidad de la Gerencia de Servicios Públicos en la área de comercialización. Han visitado por segunda o tercera vez a esta empresa telefónica, que prácticamente, sin tener un plan de contingencia, viene tomando la calle, la avenida Lucía. Como ustedes pueden observar, miren, la gran cantidad de gente que ocupa la pista. Esta tiene que estar totalmente libre. Lo que están justificando es que van a presentar un plan de contingencia. Como pueden ustedes ofrecer, esto es lo que se está observando acá en la avenida Lucía. Todo esto debería estar totalmente desplazado. Todos los días es lo mismo, ¿no? Todos los días es lo mismo. Toman las calles de esta empresa y si ahora les han dado 24 horas de plazo para que puedan cumplir con buscar otro tipo de trabajo y contingencia. Más aún, cuando esta cola no está cumpliendo con el sistema de protocolo de bioseguridad y que se refiere aquí al distanciamiento. Ustedes pueden observar, miren, la cantidad de gente que hace cola para poder pagar posiblemente su consumo de este servicio de celular o de teléfono. Mañana esperamos que esto no se pueda volver a repetir. De acuerdo al informe que ha dado el responsable de la municipalidad de Guaraz. En caso contrario, se les va a imponer una multa de dos unidades impositivas, que no sería la primera vez en la falta que comete esta empresa telefónica con sede en la ciudad de Guaraz.